el puerto de la pata sin pasar la puta me voy a agafar va a dar las dos punta este es el puerto de la pata Santiago Cotto dice el quijuiniquil o el pepeto de río es el quijiniquil no sé cuál es así le he puesto el Winni's Kill que Winni's Kill le han trabado y amarrado me amarré precisamente está muy está por el hormiguero voy a tener la punta y me dan dos pibes ah ya se tapó te amarré de la manga en la camisa para cuando modesto lo amarre la camisa es muy larga no te lo portas hincho no ah este es el macho voy a amarra el macho vamos a ver ahí está vio como se afoba suéltese está fácil déjalo me déjalo ahí está ahí está ahí está ahí está ya está ya puede sin decir el lazo eso se le amarran los pelos del sobaco que le hubiera hecho el chumazo cual otra se puede yo esta que te dije que aquí no me la hacemos hágale que no veas como es y 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 aunque estoy confundido es santa maría es un apellido y el faro es otro apellido o son nombres y apellidos y 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 con el tacto adivina la carta dice garcia irayeta y y y y el en pedos lo lo adivina él no lo habla lo dice con pedo la cantidad de pedos que tira eso es un red de espada y ahora puede decir el truco en cámara o lo dice después o que quede con la duda no nos lo diga con tocado lo hace tocado pero es que como esta onda va como como usted está allá va como yo le vendo los ojos va y le hago una sella así que es lo que tengo en la mano estoy mal que tengo con el mismo pensamiento si es bastante el que tiene no es porque haga cosas mhm va dije no la volte a ver que crees que es divina ah que todas las banderas hay que va a ver y eso vamos a ver va el truco de espada es va o no si diga otra vamos a ver el cuatrio de espada va Es que no tiene sentido Incluso para un ciego Creo que no podría Diferecer los relieves de las cartas Las imágenes Patricio Ochoa Ya se lo durmió Yo creo que a su papá Se quiere llevar No William No, si no hay forma de saberlo No le digo No, que voy a poder yo ¿Usted ya le ha sacado a los 5 machos del naipe? 5, 4 Dígale al chelote que lo haga él ¿Ya le ha sacado a 5 caballos del naipe? No ¿Quiere que ya le saque a los 5 caballos? Ay Dios, eso sí es una virgada Pues yo no la voy a hacer No, usted dele Usted dele Pues yo no la voy a hacer Usted dele, sacale los 5 caballos Bueno Si hay 4 machos ¿Está viendo? Pero aquí tiene que colaborar a usted En una situación Después le voy a hacer Voy a poner un macho aquí El otro aquí El otro aquí Sí, sí Ya decía yo Ya decía yo Ahí están los 5 machos Tijerito cayó Ya había yo Oye Dígale que le saque las otras sin vela a él Y usted mire las otras Dígale De oro No, si eso estaba haciendo Va Estuvo Con baraja Con baraja Eso sí De todo lo que hizo Creo que eso Estar adivinando las cartas Sí, sí Estuvo bueno Estuvo bueno Dígale que después Ya la vamos a dar para arriba Ahí va Ahí va Ahí va Entonces es trampa No sirve Así no sirve Sí, la adivina Le digo a su hija Que a usted se va a llevar Pachino Que a usted se lo va a llevar Dígale Ya está barajeado Vaya hoy Vaya adivinarla No Bien Dígale Cómo nos durmió Vaya adivinar Vaya una carta Sí, ya lo barajeé Bien barajeado Bien barajeado Vaya que la vuelvo a barajear Va Vaya Toda la va adivinando Sí Venga Modesto A Modesto le vamos a dar para ti Modesto Modesto Así no funciona Así no, así no, no cuenta Listo, listo Voy por ti, saludito Que si no es el gemelo Pachino Ah vaya, dice él Si puede Que él va a conseguir una carta Y quiere que la saque Como, que le saque una carta La saca, la carta que Por eso, la carta que usted quiera Que le saque Pero tiene que barajearla Barajearla Usted solo va a sacar la carta y me la pone abajo No, oiga, no, pero eso Aquí saque la carta y me la pone aquí abajo Yo no la voy a ver Yo le voy a decir cual carta es Barajearla después, solo ponga la carta abajo Ahí la puso abajo, si o no Entonces yo la voy a poner aquí No, esa es? No, era la guaya de copa No, aquí está la guaya Ahí está Ahí está No, por dos cartas se equivocó Me equivoqué Espera No, no la vaya contando No, es que aquí yo estoy Yo no miro las cartas, aquí las miro Yo no las estoy viendo No, pero al contar las cartas Él ya sabe cuantas contar Para levantar las que puso Ahí no las cuento Ahí no las cuento Ahí ya le has contado cuantas hay No, aquí no hay Yo se contaba ni una Yo no he contado ni una Bueno ¿Ya la veo? Ya la veo ¿La vio Dalí? ¿Cuál la grabas? Yo no la vi Yo no la vi Pero de todas Ahí quedó Bueno, mire pebicho Nosotros creo que ya terminamos Con el tema de la pesca Así que nosotros Nos vamos a ir despidiendo Con la grabación Así que Pescamos un ratito Aquí en el río Lempa Una chulada de río Pues hoy no nos fue también con la pesca Ya cocinamos Ya comimos Gracias a Dios Y pues también conocimos aquí Don Daniel Que nos ha caído bastante bien Y hemos estado jugando un ratito con él Ya vamos a irnos por aquí Por la zona de San Isidro Y pues vamos a ver si Este, si Pues comemos algo por ahí, ¿verdad? Entonces, saluditos y bendiciones a todos No, la transmisión no la voy a cortar La transmisión la voy a seguir, bicho Necesito transmitir por bastante tiempo Solo estoy haciendo el cierre de la aventura Para la GoPro Así que los de la transmisión No se vayan a ir No se desconecten Entonces, saluditos y bendiciones a todos, amigos No olviden seguirnos en Facebook, YouTube y TikTok Como Nuestro El Salvador Siempre dejen su like Y compartan nuestros videos Bendiciones a todos Y saluditos desde Chalatenango Bueno, en esta ocasión Es desde San Isidro Lempa En San Pablo, Atacachico Nos vemos